Hola, vamos a continuar por fin con Wario Land 4, porque el fin de semana pasado, bueno, luego un par de días no podía hacer live stream, pero teníamos la beta del fantasy, y nos quedamos... ¡Pinball! No me acordaba del pinball, sabía que era algo importante, pero no recordaba que era pinball, y ya no me acuerdo cómo se juega, así que eso es bueno. Y habrá muchísimos secretos como en el otro... Bueno, lo que hay que hacer aquí está claro, ¿soy yo la bola? Esperaba a lo mejor más, esperaba que directamente me obligaran a ser la bola, lo que hubiera sido una mecánica interesante. Luego hay que volver por ahí arriba, pero bueno, vamos a... Hacer cosas de hacer. Ok, pinchos es igual a malo. Sí, tú quieres que vaya por ahí, pero no me puedo fiar de ti. No, se ve un corazón ahí arriba, no lo he visto, lo he cogido sin querer. ¡Vamos! Supongo que me tengo que fiar. Cuatro... ¡Aaah! Ya sé... ¿De qué va esto? No es como ya digo, no sé mucho del juego ni nada por el estilo, pero esta zona es un poco infame. La zona del pinball, porque por lo visto hay mucho... mucho puzzle de tirar bolas a sitios. Y va a ser a lo mejor un poco lenta, pero... Antes de nada... Voy a ver que no haya cosas por las paredes ni nada por el estilo, vamos. Que no haya ningún secreto que me quieran esconder como malas personas. Pero... no lo parece. Ah, claro. Tengo que medir cuando lanzo las cosas. Podría tener cierto sentido. Tres. Ah, claro. Para arriba. Se me olvida que es una mecánica que puedo hacer. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Que no lo tiro para arriba, para arriba. Tengo que ponerme ligeramente para acá. ¿Interrogación? Sí. Entiendo. Vale. Esto va a ser lento de narices, pero bueno. Pensaba yo, digo, zona pinball va a ser alguna zona excitante o algo así. No. El pinball va a ser... Somos el encargado de poner... De meter las bolas en la máquina para luego el supuesto pinball. Preferiría haber jugado al... Al susodicho pinball. Pero bueno, ya. Es lo que toca. Lo que hacemos por la pasta. Trabajar. Oh, Dios mío, ¿no? Pero qué remedio. Ok. Eso es importante. ¿Cómo? Llego. Ahí. Porque está todo cerrado. Lo más probable es que desde arriba os se abra si cumplimos alguna condición, pero eso lo necesito. Más puzzle de este. Bueno. Vamos para... Ah, no. Eh, eh, eh. ¿Por qué se ha soltado? Ok. Ahora, vale. Esto va a ser complicado. Me caguen. Si no es por una cosa, es por la otra. Ahora no está abierto. Pensaba que se iba a cerrar. Tendría que haber confiado... Más abajo, eh, más abajo. Ya sé por qué. A veces lo suelto sin querer. Si no he llegado a tocar el suelo, no puedo empezar a cargar el... El disparo. Y automáticamente lo lanza... Con... Sin fuerza. Más abajo. Ahí. Dame el dinero que para eso hemos venido. No me he fijado que esas plataformas se cerraban. Eh... Estoy aquí, pero no tengo la bola. Sigo sin tener la bola. ¡Oh, Dios! Uh, por cierto. ¿Qué aposta está puesto eso? Qué bien pensado. Porque no se me había ocurrido que haciendo la culada podía hacer que el objeto cayera. Está puesto solamente para que tengas el ansia de romperlo. Y entonces reaccione para que te des cuenta. Porque no me había dado absolutamente ninguna cuenta. Me han hecho el favor ahí. Voy a esperarme muchísimo más. Porque además tiro la bola por la derecha. Demasiado por la derecha. Si no fuera por esto el juego sería perfecto seguramente. Esta mecánica es la peor que me he encontrado en ningún juego jamás. Que pierdas las cosas porque efectivamente no pueden ocupar ese espacio. Pero yo que sé, hay algunas cosas que en el mundo de los videojuegos se pueden aceptar. Uf, menos mal. Se ha abierto justo a tiempo. Pero perder las cosas de las manos... ¡Eh! ¿Desde cuándo tú te rompes? Que por cierto, no puedo romperlo todo porque quiero llegar a esa plataforma. Ahora volveré aquí. No tenemos prisa. Habiendo secretos... No hace falta aquí fuego para nada. Va a hacer falta. Mira todo lo que tiempo que tardo en arder. Hace falta el fuego. El fuego va definitivamente a hacer falta para este puzzle. Pero como... Ah, ya entiendo. ¡Préndeme fuego! Iba a decir... ¡Uh, qué raro! Una trampa en una... En un puzzle de estos. Pero claro, nunca es trampa aquí. Lo único que hay es puzzle. Bueno, diamante conseguido. No creo que los vaya a conseguir todos porque como ya digo, estoy seguro que me dejé uno ya en la partida anterior que había... Como cien mil millones de trillones de secretos. ¡Uh, hola, bola! Como tú por aquí. Creo que no hace falta que suba a la plataforma. Mierda. No puedo ver si está cerrado o abierto si no subo. Se va a cerrar. Vale, solamente falta una. Espero que esta zona no sea súper larga porque, oye, no me he dejado otra plataforma por la izquierda para pasar, ¿verdad? Sí me he dejado otra plataforma por la izquierda para pasar. Vale, nota mental. No entrar por la puerta. Hay que ver qué hay a la izquierda. Y aquí lo que importan no son los niveles, son los múltiples secretos. ¡Oh, vaya! Era absolutamente gratuito. Pues bien. ¡Fantástico! Espero que... que esta zona no sea mucho más larga pero seguramente lo vaya a ser. ¡Uh, tú eres rojo! ¿Qué haces por ser rojo? Aparte de correr más. ¿Lanzas fuego? ¿Y necesito fuego para algo? ¿Por qué no te activas? Pensaría que esto atacaría a mí. Eso tiene que servir para algo. Las cosas rojas. Vale, aquí voy a tener que ser gorderas. ¡Mono! Estos monos nunca saben apuntar bien. Dame de comer, mono. ¡Mono! ¡Mono! Creo que el gordo no puede activar esto. El rayo láser ese no inspira confianza. ¿Qué eres tú? Perder las bolas de la mano. Voy un momento a mirar dónde tengo que ir pero es para arriba y ya está, ¿no? Vale. ¿Pero tú qué eres? ¿Y por qué estás aquí? ¡No! ¡Es el momento! ¡Me cago en el mono! Toma, te lo has buscado. Esto tengo que hacer culadas para que eso vaya él solo a esa plataforma. Eso no tengo que hacerlo yo. Pero esto sí tengo que hacerlo yo. ¿De veras esto no hace nada? Vale, todo esto es fácil pero... ¿Qué falta? ¡Ah! Bueno, nada. Si esto es todo culadas. Aunque no puedo ir por ahí abajo, ¿verdad? Aquí hay una parte donde no puedo... ¡Sí puedo pasar! ¡Ah! ¡Mierda! Maté al mono. Da igual, puedo volver. Hay más secretos. El juego me esconde secretos y eso no se puede permitir. Tendría que verme algún día, algún 100% de este juego porque tiene que haber secretos en zonas que dices pero bueno, ¿cómo se te ocurre ir ahí? Porque con lo visto hasta ahora... ¡Ah! No puedo entrar por la tubería. Soy demasiado gordo. Porque me he comido una manzana. Las manzanas... son malas para la salud. Vale, por aquí no es. Por aquí seguramente sea si has fallado alguna cosa por arriba. La pregunta es ¿Dónde está el profesor? Que hace tiempo que no lo vemos. Se me ocurre una cosa. Mono, ¿puedes pegarle a esta manzana con una...? O sea... Ah, no. Tengo que ser gordo para poder caer con fuerza. Creo que no puedo ser gordo en el agua. ¡Mono! ¡Mono! ¡Mierda! ¡Casi! Pero ¿para qué quiero que esos bichos estén ahí abajo? ¡Mono! ¡Ah! ¡Pues los pelos! Pero es que aún no me la lanza cuando estoy más hacia la derecha. ¿Ves? No me ve. Oye, ¿me puedo ahogar? Mira, de mono. ¡Mono! Ahora es cuando. ¿Y para qué sirve esto? Os preguntaréis. Buena pregunta. ¿Ah? A ver, esto no puede ser. Tiene que haber algo más. Que solamente sea coger las monedas que me dan esos enemigos no me lo puedo creer. Que además, ¿podría farmearlas de forma infinita? Si vuelvo a hacerlo. ¡No! Los enemigos ya no están. Sospecho que me estoy perdiendo algo, pero... No se me ocurre. Así que voy a pasar. Pero si eso era el secreto, ¿qué secreto más triste? Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Aceptemos las pequeñas victorias gratis, pero... No me lo he terminado de creer. Que no haya nada más ahí. Vale, ¿cómo...? Esto tiene que ser algo. Eso es rojo. ¡Anda! ¿Será que solo se activan cuando estoy en la diagonal? ¿O porque antes no estaba activo? Creo que no es el color, es la cara lo que hace que lancen. Porque esta tiene la cara como... apagada, cerrada. Y no hace nada. Lo cual me hace sospechar que es especial, de alguna forma. Aunque esa es una calavera y hace lo mismo que esta. Pero... A lo mejor se activa una vez que activemos... ¡Uh! Menos mal que he insistido. Casi me salto esto. A lo mejor se activa... ¿Cómo es que no había subido por ahí? A lo mejor se activa a la vuelta cuando le demos al interruptor que acabo de ver ahí arriba, por cierto. Está ahí. Vale, vale, vale. Otra... ¡Uh! ¡Hielo! El hielo es vuelo para romper cosas normalmente. Estas cosas que hemos estado viendo a lo mejor se activan también a la vuelta. Ok, un momento. ¡La helioparda! No, no la he liado, parda. Sin embargo, ¿cómo puedo ser gordo aquí? Ah, no, no hace falta. Puedo caer hacia arriba y ya está. Perfecto. ¡Profesor! ¿Cuánto tiempo sin verle? Necesito su ayuda. No sé cómo todavía, pero... Así. Sí, está claro. Buen trabajo, profesor. Ahora, vengase conmigo. Bueno... Por intentarlo. Tengo que romper eso. No, espérate, pero creo que no me haces falta. ¿Cómo rompo yo esto? Había pensado en caer así, pero claro, no puedo caer así en esa dirección. Sí puedo caer así en esa dirección, pero estoy demasiado alto. No me ha solucionado nada. Y no puedo lanzarlo por aquí, porque está demasiado... alto. ¿Qué no estoy teniendo en cuenta? Profesor, baje para abajo. Esto también está demasiado alto. ¿Y si lanzo al profesor desde arriba? No, no, puede ser. ¿Qué haría el zorro? Estos puzzles algunos son bastante rompecabezas. Y si lo lanzo en medio del aire, pero no puedo lanzarlo con potencia en medio del aire, pero es que a lo mejor no hace falta potencia. Ah, sí que pensaba que no iba a tener potencia suficiente para lanzar al profesor. O sea, que eso no lo iba a romper. Su cabeza parece blanda como la de un bebé. Y tampoco llevaba mucha inercia. Pero, oye, y ni siquiera es un diamante, me siento estafado. Bueno, da igual. Lo importante es que había algo y es pa' mí. No me deis pistas de cómo resolver los puzzles, salvo que esté media hora como el otro día en no sé cuál. En el del agua, y resulta que lo estaba haciendo bien, pero sin embargo mal a la vez. O sea, que esos puzzles es el mayor. O sea, no quería transformarme en hielo, pero bueno. Imagino que habrá que transformarse en hielo. O tirar bolas hacia abajo de forma aleatoria y que rompa la plataforma, por supuesto. ¿Cómo demonios sabes? Además, la única pista que hay es que están estos dos objetos cuya textura es distinta, pero algunas cosas las estoy haciendo más por casualidad. No sé por qué estoy bajando dos bolas a para abajo. Y aquí está la pregunta. ¿Y esto para qué está? ¿Por qué hay una plataforma aquí sin venir a cuento? Porque a lo mejor estas... ¿Alguna de estas se rompen y está puesto esto para protegerlas? ¿Porque es una forma de volver o venir desde abajo? Ya que tenía altura he tenido que probar. que no he visto donde tengo que tirar estas cosas. Por arriba está, ¿no? Ah, aquí los enemigos sí que están para incordiar, no para ayudarte. Aún así seguramente me voy a tener que transformar en hielo para algo. Empecemos. No, no en esta dirección. En esta dirección. Pues no. ¿Están para incordiar? Vale, no eran complicadas. Aunque posiblemente me haya dejado algún secreto. Digo, en todas las plataformas que haya así rectas voy a intentar cargar contra las paredes. Es que no falla, maldición. Todas las paredes son mentira. Pero bueno, creo que ya. ¿Tienes algún emote exclusivo? La verdad es que no tengo emotes en Twitch. No pongo emotes. No sé, no... ¡Ay, mierda! Hemos sido engañados. Seguro que había algo por el otro lado. Y mira que vi antes el interruptor. Oh, mierda, no. Necesito... Necesito cosas. Necesito pelotudos. Para lanzar... ¿Dónde pijo están las bolas? Yo soy la bola. No. Aquí están. Esta es fácil de ver. Y por aquí había para un par más. Aunque arriba del todo me parece que es otra. Espero no cagarla. Hacer esto con el tiempo va a ser... la trama. Cae, cae. No sé si tienes que ver que caigan o si no des-spaunean o algo. Vale. Yo por si acaso les voy a seguir mientras caen. caer, caer. No hay prisa. Tenemos cuatro minutos que ya veremos si no hay más puzzles de estos. Qué seguro. Por si acaso. La música de tensión y tú andando a tres por hora con las bolicas. ¿Dónde está siquiera lo que he abierto? Que no me he fijado. Aquí. Nada sospechoso por ahí arriba. Un segundo. Seguro que no falta el tiempo. Sí que hay cosas sospechosas por ahí arriba. Míralo. Mira qué sospechoso. Oye, menos mal que tengo ya el... el disco porque el disco me hubiera podido fastidiar. Ah, Dios, la llave. Ni me acordaba que era una cosa que teníamos que coger. Gracias a Dios. Más puzzles. No tenemos prisa hoy. Lo sabía. He saltado demasiado pronto. Mira, sabes que muérete. No sé para qué quiero la bola ahí arriba. No, no te caigas. Aunque voy a volver a hacer lo mismo. Oye, parece que con el tiempo la presión, por amor de Dios, está el mapa vibrando y todo. Hay que tirar dos veces por el mismo lado las bolas. Se abre en dos partes. ¡Anda! Ahora sí he atacado esto. He visto que ha sacado eso de ahí, que son como los enemigos del Mario 2, los soles. ¿Cómo he roto eso y cómo rompo el siguiente? Espérate, tengo que usar la propia bola, creo. ¡No! ¡No lo rompe! ¿Cómo rompo esto de aquí? Con otra bola. Pero no esa bola, esta bola. ¡Uh! Pues entonces puede softbloquear el juego. Podría haber tirado la bola esta a su sitio. Aunque seguramente podría usar un enemigo para desbloquearlo de todas maneras. ¡No! Ok, la estoy liando parda. Ok, espera un momento. Usa la cabeza, por favor. Ya está. Mejor. Esto estaba claro. También podría haber entrado por aquí arriba más fácil. y como siempre no me he fijado dónde está la puerta para huir. Esa ahí arriba. Menos mal que tarda un montón en quitarse. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y dime que no tengo que tirar más bolas porque me se acaba el tiempo. Esto sí que es la típica cosa del pinball. Ahora yo soy la bola. Ah, vale, no. Menos mal. Digo, espero que no quede mucho porque... hay tiempo de sobra, tiempo de sobra. Oh, no. Oh, no. La que vi antes. No he conseguido la gema y la necesito para entrar al jefe. Tengo que repetir, no lo he superado. Mierda, voy a tener que tirar las bolas otra vez. La heliadoparda. Los minijuegos los voy a dejar. Ni siquiera los voy a hacer. Me voy a guardar todo el dinero y a lo mejor fuera de cámara con los minijuegos. Maldición. No me he fijado. Sé que la vi pero asumí que luego iríamos a por ella. Seguro que se puede llegar a ella de alguna forma super evidente porque además es la primera que vimos. Es la primera cosa que vimos y no la cogí y yo digo uh, mira, este nivel, o sea, salvo el primer nivel que intenté hacer que no conseguí el CD y me tiré media hora para conseguir el CD y el minijuego. Todo el resto de niveles han sido a la primera pero este no podía ser ya. Escala, por favor. A ver, esta zona que vemos por aquí es para volver. No me fijo en las cosas. Estoy queriendo buscar dónde está ese diamante que me he perdido pero mira, volvamos a hacer esto. Total. Lo estoy lanzando mal. Sabía que lo estaba lanzando mal. Tengo que lanzar desde aquí. ¡Ups! Casi. Ahora las prisas no son buenas. Hemos vuelto para acá. Aquí está el diamante. ¿Por qué? Lo intenté desde este lado. Lo intenté desde este lado pero no desde el otro. Digo, a lo mejor tengo que caer desde arriba que por cierto ahí arriba estuve pero no intenté hacer la culetada para abajo porque no se llega a ver. ¿Por qué no lo intenté desde la... Hay que intentar desde todos los lados. No te puedes conformar con uno solo. Yo pensaba que había que entrar por arriba y ya asumiendo eso ni siquiera lo intenté por el otro lado. Creo que lo intenté por la izquierda pero no por la derecha. pues ahora hay que completar el nivel entero ¿verdad? Creo que sí. De todas formas como ya no tengo que explorar para los secretos ahora espero no te dejes el diamante pues eso va a ser más rápido. No debería haber ninguna complicación así extraña. Como ya digo el minijuego de después me lo voy a saltar vamos a pasar directamente al jefe vamos a ir sin ayudas aunque la verdad es que te ayudan menos de lo que pensabas solamente te quitan un par de bolicas y cosas así. un par de puntos de vida pero bueno lo hacemos el jefe entero de todas maneras como solamente estoy en dificultad normal los jefes tienen menos vida para empezar creo que es por eso por lo que no tienen la barra entera porque estoy llevando la bola esta de paseo coge la vida que me hace falta de todas formas Wario Land 4 no es muy largo o sea que lo terminaremos relativamente poco tiempo de todas maneras tengo ya pensadas cosas para después de Wario Land 4 ahora si puedo hacer los live streams más a diario maldita sea pero pero sí el Wario quedarán un par de live streams con la tontería bueno supongo que hay un jefe final dos o tres live streams como mucho por aquí abajo no había nada ¿verdad? no aunque sí aquí había lo que me salté que tampoco podía haber entrado desde aquí o sea que era igual yo es que bueno voy a decir que no he jugado nunca ningún juego de Wario yo tampoco pero la verdad es que no estoy seguro no me acuerdo hombre salvo WarioWare eso sí lo jugué pero es un juego de Wario como como que es como si dices que es cualquier otra cosa porque vamos Wario realmente no interactúas con él ni lo manejas es hacer minijuegos el juego de Wario lo tiene por el nombre de Wario lo tiene por tenerlo vamos espera no espera ¿cómo era esto? por eso he querido jugar al Wario Land 4 porque era una de las cosas que me faltaban igual que no había jugado ningún juego de Spyro o Spyro como se dice bien dicho mierda no pasa nada tengo un plan y la verdad es que están bastante bien es definitivamente el juego de los Spyro son una saga importante en el mundo de los videojuegos y Wario ya digo todo el mundo lo pone bastante bien y la verdad es que cambia bastantes tópicos bastantes estructuras muy aceptadas de los juegos de plataforma sé que podía llegar aquí abajo pero he olvidado cómo a donde miro importa a donde miro importa esto era para una fase extra la verdad no hace falta que lo rompa no me cago en de todas formas el Wario Land no es tan juego de su época ya digo cambia muchas cosas que otros juegos no hacían o sea sobre todo si lo comparas con Mario vamos a ver se parece un poco más si lo comparas con Mario a las fases extra a cuando te pasas el Super Mario World encontrar las salidas secretas más que pasarte el nivel y ya está que la verdad es que era lo mejor del Super Mario World pasarte conseguir todas las 100 las 96 salidas creo que eran que a veces no dedicabas el tiempo y tenías que buscar en los recovecos del nivel y esas cosas el desafío estaba en eso explorar el nivel bien esto se rompía por motivos ¿crees que Nintendo sería capaz de hacer un juego así hoy en día? Nintendo es que ha cambiado mucho Nintendo ha perdido la fe en los jugadores y y hacen los juegos sin dificultad ninguna o sea que hombre si lo piensas y no lo he jugado pero vamos por lo que sé el Super Mario Odyssey en cierta manera tiene un poco de la estructura de este Wario porque va mucho de buscar secretos en zonas recónditas claro que más que recónditas han decidido atar por esconder las lunas en todas partes y ya está así que tampoco a ver vosotros no hace falta que yo sea hielo para nada así que a tomar por saco eh los diamantes se regeneran los podía haber estado cogiendo pero bueno qué más queremos terminar esto algún día de todas formas la Nintendo hace unos años y la Nintendo de ahora no se parecen en nada o sea está Miyamoto pero vamos que está de supervisor que no hace juegos ups y digo Miyamoto por decir alguien reconocible o sea no no está nadie como ya digo es una Nintendo distinta mira congélame si te hace ilusión espera no 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 tengo ninguna alternativa verdad no puedo hacer yo aquí nada mi única opción es ir hacia donde tengo que ir bueno pues vamos corto el detalle la rana tiene una bomba dentro por eso se destruye el nivel con el tiempo de todas formas Wario Land y todo eso ya lo descarto que saquen porque a Wario lo han puesto con el Wario Wario y a tomar por saco he vuelto a intentar lanzarlo antes de tiempo voy a suponer que las bolas van a ir donde tienen que ir y no hace falta que las esté mirando parece que hasta que no entran dentro de cámara no se activa de todas maneras solo porque es gratis de todas formas Nintendo a lo mejor tendría que licenciar sus IPs o algo para que lo hagan otras compañías porque pensar en F0 si depende de Nintendo F0 está absolutamente muerto el último F0 que sacó tuvo que ser con colaboración con Sega porque Sega lo quería para sus recreativas o sea que ya digo a lo mejor tendría que si Nintendo quiere centrarse en Mario y Zelda nada más que se centren en Mario y Zelda nada más pero que le dejen que vendan sus IPs a otra gente o algo macho porque si no tienen a personajes y a cosas que están ahí muertísimos Nintendo es difícil que sea sus IPs ya pero es que la alternativa es que no hagan nada con ellas lo cual no sé yo qué decirte si es tan buena decisión financiera que supervisen las cosas pero que tienen un montón de sagas muertísimas vamos por cierto que tal el nuevo Metroid Prime 4 que no va a salir nunca jamás o sea que también dicen que hacen cosas que luego no las hacen a ver por qué he mantenido vivo a este mamarracho muere au ah Ah, creo que al haber activado eso es cuando se activa la trampa eléctrica. En cuanto he metido la bola en la cosa de meter, porque antes esa no se activaba. Voy a ir por arriba que va a ser más fácil. A ver, deja de correr. Gracias a Dios. De todas formas ya está todo conseguido, no tenemos prisa. Aún me muero. Oh no. Bueno, da igual, creo que no tiene importancia. Esto debería hacer que continúe bajando la otra. Algo como lo que pasó con Mario y los Rabbis. Eso creo que fue algo especial. Porque al fin y al cabo es una colaboración de Nintendo con otra... O sea, es una colaboración de Mario con otra franquicia. No sé, o sea... Harán lo que quieran, como siempre, vamos. Pero que... Quiero decir que otro Wario Land estaría bien, porque la verdad es que me está gustando. O sea, es... Es cortillo, es un poco sencillote. No sencillote, o sea... Está bien, pero quiero decir que es... Es un poco de la Game Boy Advance. Tampoco puedes esperar muchísimo más. Como ya digo, voy a pasar de los minijuegos y de la tienda y de todo. Y vamos directamente al jefe, que seguramente me mate, así que comprar la ventaja va a ser perderla. De todas formas, también con nuevas generaciones y todo esto, los juegos tardan más en crearse. Y Nintendo, como ya digo, para ser grande no es tan grande. Se centra en lo que sabe que le va a dar resultados y ya está. O eso, o se vuelve a sacar el Skyward Sword en HD. Y vuelve a cobrar 60 pavos y la gente lo defiende. O sea, que eso también le funciona. ¿Para qué quieren sacar juegos nuevos? ¿Pueden sacar el Skyward Sword otra vez? En HD, pero con controles decentes. Vale, eso creo que tengo que arramblarlo. Tendría sentido. Aunque también me he dado cuenta que hay una sierra a la izquierda, que puede que también te haga que ver con algo. Si esto es solamente así, puede que sea el jefe más fácil. Vale, ahora empiezo a poner cosas nuevas. Cuando es el mundo, posiblemente más difícil. ¿Vas a hacer algo más o...? Uh, ok. Esa sierra estaba electrificada, por lo tanto es peor. ¿En serio? La maceta es horrible comparado con esto. Ah, creo que cuando está en rojo es invulnerable. O tal vez es cuando es vulnerable. Ah, vale. Ahora cambia la cosa. ¡Pollicos! Ah. Los pollos explotan. El huevo es lo que necesito coger. Quería abrazar a los pollicos. Vale, tengo que ponerme en su culo, pero en su culo están los pollos. Ahí reside. Oye, ¿por qué me ha rebotado el huevo en la cabeza? Si me lo puedes explicar. Madre mía. Pollos asesinos. Malditos. Me ataca con panes. No puedo acercarme ahí. Ahora es cuando... ¿Por qué no lo he lanzado para arriba? Ok, ahora sí que se ha complicado la cosa. Porque vamos, antes... Ah, y hay que lanzarlo perfecto, además. Pero pienso robarte a toda la familia. ¡No! Oye, eso es trampa. Voy a morir. Voy a morir forever. Dejémosle, aunque hay límite de tiempo. Es que empiezo a lanzar a un ritmo que no se aguanta. Quería saltar... ¡Mierda! Casi. Si hubiera sido como la primera parte nada más, hubiera sido fácil. Lástima que no. Vale, esta es la buena. Estoy seguro de ello. Démonos prisa. Cuanto antes pasemos de esta fase, mejor. Más rápido. No me voy a acercar cuando está debajo de las sierras esas por si los accidentes que antes me ha dado una vez. ¡Eh, lo lío! A veces lo tira sin que me dé cuenta. ¡Eh! Ah, por eso las sierras de los lados. Aún he perdido media vida en la primera fase, en la fase que es ridículamente fácil. Ah, puedo saltar encima de los poes si se mueren Bueno es saberlo Venga, empieza a lanzar Que le he pillado el toque, le he pillado el ángulo ¡No! Te maldigo ¡Ah! Oh Dios, la estoy leando parda ¡No! ¡Malditos pollos! ¡Ah! Aunque son más bien como patos Es una invasión Eh, como iba diciendo, esta va a ser la buena Seguro, vamos Raro sería que he perdido la mitad de la vida en la parte fácil Que no es ideal Vale, a lo mejor estoy corriendo de más ¡Eh, eh, eh! ¡Que estaba de lado! Reset, no puedo Pensaba que estaba suficientemente lejos ¡Cógeme! ¡Macho! No seas tan falso Que estaba en el lado ¿Todo qué más? Me voy a esperar a que lance las movidas Que al fin y al cabo por tiempo no va a ser ¡Ah, aún te quedan ganas! ¡Uh, uh, uh! La liaparda Vale ¡Macho! No me hagas las dos animaciones a la vez Que no me doy cuenta ¡Qué bastante tengo ya con lo mío! Ok, ahora es cuando Ahora sí ¡No me gires! No me hagas el ángulo Ya no, ya no acierto ninguna Oye, pero a veces me rebotan en la cabeza Lo cual es bastante frustrante Madre mía Encesta, Wario Copón ¿Podré reutilizar el mismo huevo una y otra vez Si lo cojo al vuelo? Ahora, este es el problema ¿Cómo entro ahí? Madre mía Así No me gires ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Wario! Encesta la maldición Que no la sabes meter Frustrante Solo le quedaba un toque de vida Si hubiera utilizado algún cañón O algún turboman O como se llame el tío ese Que quiero comprar Luego lo compraré A ver qué hace para el siguiente jefe Pero como ya digo No quiero hacer minijuegos Porque siempre son los tres mismos Y va a ser mucho lo mismo todo el rato ¿No? Y por Tres minijuegos Quiero decir solamente el de la rueda Es el único minijuego que existe El que haré hasta la saciedad Para sacar puntejos Pero lo haré después Como ya digo Fuera de cámara Porque he visto una vez Vistos todas Aunque siempre podéis intentar llegar A hacer algún récord Alguna puntuación decente Pero no No ahora Si no No avanzamos Que he hecho nada más que un nivel Por favor Aunque dos veces Pero Oye He hecho nada más que un nivel No te me des la vuelta Maldito pollo Ya he perdido el toque Ya no sé cómo encestarla Ahí está Te vas a dar la vuelta Eh Eh Mierda Eh No No acierto Desde la derecha no puedo Uno más Guay ¿Ves? Aquí lo tengo controladísimo ¿Lo ves? Controladísimo Controladísimo Pues nada Mejor desde el otro lado entonces Oye Basta ya Ya vale No es bueno tener tanta familia Una más Solamente una más ¡Ah! ¡No! Tengo vida a montones Aunque sea por desgaste Maldición Siempre el último Es que pone el turbo Y no puede ser Eh Unos bonitos pendientes A la primera Vaya que sí Y además no he fallado Ni un puñetero huevo Soy el máster del universo No es bueno tener tanta descendencia Al principio te crees que sí Porque te dan subvenciones Y esas cosas Pero luego están los chavales Que nada Más que dar guerra Pero hemos matado un pollo Y eso es bueno ¿Ahora qué queréis? ¿Amarillo, topaz O zafiro azul? ¿Sabéis qué? Me voy a tomar la justicia por mi mano Voy a hacer el azul primero Porque es azul Y azul significa agua normalmente Así que vamos a quitarnoslo de encima Aunque no parece que sea agua Vamos a ver cómo se llama el otro nivel Por si acaso Torre de juguete Uh, va a ser niveles raros para terminar Pero es azul A lo mejor hay agua Así que por si acaso Vamos a estos niveles primero Y así nos los quitamos de encima Tú no tienes pinta de ser un pez Porque eres semi-transparente O sea No puedo matarte Eso es malo A lo mejor colaba Parece que no hay nada secreto Me voy a fiar Pero bueno No esperaba que los niveles azules Fueran la mansión encantada Me han sorprendido Pero si esto es algo como Eh, ¿es el profesor? O es Dr. Wily Que ha venido aquí a invadir otros juegos Rompamos las cosas por si acaso Para después Eh, tú eres más grande Pero también más Eres igual de Inmortal Hay que activar algún interruptor No quiero romper estas plataformas Porque a lo mejor me van a hacer falta De vez en cuando Se convierte en rojo Intenta atacarme Sin embargo No veo yo que Me pueda atacar Au Me quedan a más que dos De vida Y eso no es bueno Menos mal Si esto es un poco como Super Mario World Y estamos en los niveles Fantasma Porque esos niveles Eran los más puñeteros Tiene que haber secretos A montones Vale, no sé por qué Te he atacado por delante Cuando estaba claro Que no era la solución Y lanzarte hacia arriba Tampoco Vale, esa luz brillante Que se ve a la izquierda Es sospechosa Pero a montones Ah Ah, puedo saltar En forma de bola No te des la vuelta Cuando subo Será puñetero Eh Murciégalos Me transforman en Idem Lo que pasa es que La luz es mala Ahora ¿Para qué he venido Para acá? Oh Oh Es más complicado De lo que yo pensaba Transformame Que por cierto Wario en forma de murciélago Tiene las mecánicas De Flappy Bear Total Así que No inventaron nada Vamos por aquí Dame un poco de vida Que necesito vida Por lo menos Como para que no suene esto Como de suicida es esto De algo hay que morir Mierda El corazón El fantasma este Eventualmente Se va a volver Corpóreo Y va a ser malo Para mí Pero bueno Hasta que ese día llegue Oh Tengo que pasar en forma De bola para allá Por eso he tenido que romper Todo esto Gracias a Dios Se acabó la musiquilla Ah Mira que bien Mira que estupendo Ahora puedo coger el corazón Me pasé Bueno da igual Tengo corazones Por ahora Que lo perdí todo al principio La música cambia Cuando soy una bola No me había dado cuenta Hasta este nivel Mira que bien El disco conseguido Que eso es lo más recóndito Se vuelve más rápida Esta canción rápida En modo bola mola Ala Más secretos Muchos más secretos Este nivel La verdad es que me hubiera gustado Que la música de la bola Fuera todo el rato Ese ritmo le pega bastante Queda guay Ok Agua Posiblemente para destransformarse Hablando de destransformarse Experimento Vosotros no me mataréis Y me transformaréis Vosotros me transformabais Todo el rato Y ahora sois corpóreos Y voy a morir Tengo que llegar hasta el agua No Tiene que servir esto Para algo ¿Para qué sirve el zombie? Aparte de para hacer thriller Ok Para eso sirve ¿Puedo atravesar plataformas? Había otro nivel En el que me transformaban En zombie Estoy seguro de ello Y puede que hubiera podido Atravesar alguna plataforma Mierda Siempre lo rompo Maldición Si salto a una plataforma Que pueda atravesar La atravieso Interesante Muy interesante No sabía yo esa mecánica Seguramente estaba ya En el Wario Land 3 Pero es que no jugaba El Wario Land 3 Como ya digo Estoy empezando por el 4 Por jugar algún Wario No Me la ha ligado parda Eh Se ha muerto él Cuando me ha pegado Una de las veces Ah, pero no quiero que se muera Tengo que reiniciar Tengo que reiniciar Pero mira Ya salgo de ahí Que no podía salir Necesito ser zombie Mínimo una vez Eh, la piedra sigue rota Podría haber roto esta piedra Simplemente arramblando Qué tontería A ver Vamos a llevarnos bien Sé lo que tengo que hacer La cosa es que no me zombifiquen Ah Odio chocarme contra las paredes Con las cosas Y que se caigan De mi mano Tranquilidad Y buenos alimentos No Me vomites En la cara Uff Esto va a tardar Hay que hacerlo Cuatro veces Ahora sí quiero Que me transforméis Lo que hacemos Por los diamantes A veces Pero Enteniendo ya Enteniendo lo otro El disco Voy a suponer Voy a suponer Que no tengo que repetir Este nivel nunca más Así que merece la pena No, no, no Menos mal ¡No! La he liado Pardísima 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 Me he vuelto Me he vuelto yo loco O lanzan más Disparan más Cuando tengo la bola En las manos Lo que ocurre No es que se rompa Es que la bola No llega tan lejos No puedo lanzarla tan lejos Lanzarla desde la derecha Me está fastidiando Tengo que lanzarla Desde la izquierda Pero va a ser más difícil Esquivar a los bicharracos Míralos Oye Oye Qué ganas tienen De quitarme la bola De las manos Cosa que ya puedo hacer Yo mismo Con bastante regularidad De todas maneras Quitar bichos Vale Era más fácil Lo único que tenía Era que llegar Hacia la izquierda Pero por no Sacrificar Por no arriesgarme A que me convirtieran En zombie De nuevo Quiero irme Por favor Jo Ya ni me acuerdo Lo que estábamos haciendo Uh Aparte de conseguir eso Claro Ok El fantasma este Solamente va a ser Un problema Si me convierten En zombie Así que intentaré No ser zombie Si puedo evitarlo Míralo como se dan La vuelta Oye Qué apóstica Bola No puedo ser bola Porque esto son Unas escaleras Zombie Ser zombie Me sirve para algo Para caer a través De estas plataformas Pero no quiero Caer a través de esta Ah Esto Soluciona mucho Salvo que el zombie Me ha campeado De una forma Increíble Convirteme en zombie Quiero caer a través De aquí Perfecto Perfectísimo Pero me falta una Así que no Llegar hasta el final Del mapa Ni de coña LOL No I No 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 Lo Exacto No 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 vale, por ahí abajo puedo... vamos, para allá uuuh, que raro que no hubiera nada cayendo en bomba perfecto, está todo conseguido, excepto la llave, claro, que también es importante todo conseguido oh, diamante gratis y gratis es igual a bueno por aquí he venido no, ay, qué tonto profesor, contigo quería hablar posiblemente bueno, no sé qué he ganado con hacer eso, pero y saltar encima de tu cabeza no hubiera sido más fácil, pero es que no llego y los enemigos se quedan muertos esto es para yo conseguir esas monedas rojas que valen 50 puntos, pero no sé pasar hacia el otro lado y el profesor con su cabeza no rompe... si rompe esto aún así... para mí esto no merece la pena si no hay diamante no me importa, la verdad ignorémoslo, total, qué más da, 50 puntos más que menos que a lo mejor eran 500 con 10 enemigos que había, pero bueno ¡Ey! esto es el final transformarse en murciélago mientras está en las plataformas no se puede porque te lo interrumpen oh, vale tengo que conseguir eso menos mal que he mirado por aquí arriba porque si no hubiera ido hacia la salida directamente lo más probable pues vámonos por aquí no es ven conmigo, vámonos y ya está, tenemos todo, podemos correr hacia la salida, pero... ¡hijo de perra! oh, el fantasma me roba a la... no me robes a mi fantasma, pájaro, llave, pájaro ok, esto es un problema aunque sigue yendo hacia la izquierda que es a donde tengo que ir no pasaba nada él es mucho más rápido que yo, ¿cómo voy a activarlo? ven para acá no viene para acá no puedo hacer nada estoy voy a morir ahí te he cogido y lo sabes ¡corre! ¡santa madre de dios! seguro que no hay ninguna forma de matarle a él y a toda su familia ¡ah, porras! hasta luego, pez queñín, te van a robar ¡no! ahora tengo el terreno elevado ven para acá ¡ah, mierda! me ha visto ¿se le ignoro? ¿se dará por aludido? ¡ah! espera, pero que por aquí no es ¿o sí? ¿cómo me...? ¡gracias! ¿por dónde tengo que ir? mira, quédatelo no lo quiero primero voy a buscar la salida pero esto es una zona optativa bonus, ¿verdad? ¿cómo entré yo para acá? ¿por aquí? no, por aquí acabo de salir ¡ja! ¿he salido por ahí? ¿por dónde pijo entrado? por arriba creo que no es por aquí era otra cosa optativa ¡sí que era! ¡oh, Dios mío! claro ok, ok, ok es que era la caída esa donde estaba el corazón no me acordaba vale, por aquí es hacia la derecha me parece casi seguro tal vez no no, sí que lo es ¿por qué no puedo bajar? ahora sí que voy a morir antes no quería bajar me se acaba no era el momento ¡corre! como alma que lleva el diablo no activen las plataformas y no zombie tampoco porfa como me lo robes ahora me voy a ofender pues eso tiempo de sobra ¡uh! no me gusta que esa plataforma sea la plataforma primera nada más entrar hay algo escondido seguro porque era una forma de subir al principio en la sala del principio hay algo ¡transformándome! ok solamente por curiosidad necesito ver lo que hay ahí si me hubiera transformado en zombie en esa plataforma hubiera habría hay algo escondido lo acabo de ver seguro que es un diamante que voy a voy a entrar y voy a salir de la partida solamente para ver eso es la curiosidad pero estoy seguro que hay un diamante ahí si hubieran escondido ahí el disco seguro que estaría dando vueltas todavía ¡transfórmame! ¿lo veis? sabía yo que había algo ¡oh! aquí hay más algo de lo que yo pensaba o tres corazones una de dos claro quería ver que había y ya está ya lo he descubierto tampoco era para tanto noche árabe ¡uh! no esperaba árabe en los niveles azules pensarías que serían los amarillos algo así rollo desértico pero no algo secreto nada más empezar como en el otro nivel ya veremos alfombras voladoras por supuesto aunque la forma de volar es saltando que no era lo que yo anticipaba pero vamos a ver posiblemente te haya convertido en zombie aquí también eso es el disco eso es el CD a ver hacia dónde quieres ir alfombra porque por ahora hacia dónde yo miro vale ahora ya sé cómo manejarte porque lo que es hasta ahora vosotros si me pincháis qué pasa que simplemente pierdo vida vale necesito saberlo porque estaba esquivando en otro nivel a los enemigos y tenía que haber sido zombie en ciertas zonas mira lo hace torregañadientes yo solo quiero entrar aquí son inmunes estamos perdidos pero giran en la dirección contraria cuando hago yo la culetada estos son solamente puntos bueno dame puntos pero si esto era un puzzle vaya chusta de puzzle seguro que hay algo más siempre hay algo más la madriguera de conejo no termina nunca pero en este caso parece que no qué triste en los otros niveles siempre había algo más una pregunta ok eso me va a servir si vamos poquito a poquito no subo mucho pero tal vez tal vez si que quiera subir tal vez no mierda alfombra no me traiciones ah no quiero matar a ese da igual déjalo no no tenía muchas esperanzas pero por intentarlo no se pierde nada vámonos ok zombis eso sí que me va a servir para atravesar estas plataformas pues venga vamos ah esos enemigos mueren contra los zombis bueno es saberlo pero aquí necesito tener cuerpo humano para poder romper eso simplemente hay dos formas de pasar por aquí agua ah bueno la luz también me te transforma sin embargo oye coge esto que es importante ahora que he roto esta plataforma podría continuar bajando y eso es lo que no quieren que haga por lo tanto es ahí donde está el secreto por la parte de la izquierda transformame otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez vale lo he roto pero me sirve y ahora que estoy abajo ¿qué? diamante y nada más posiblemente vale fantasticulo vámonos ¿qué más podría haber aquí? no veo ninguna alfombra mágica para subir y arriba sé que hay un diamante porque lo hemos visto antes pero la alfombra del otro lado no puede hacer que venga para acá aunque tal vez voy a subir arriba del edificio y salir por arriba pudiera ser oh ¿puedo utilizar la alfombra como plataforma? sí oh no es lo que esperaba las escaleras son un poco guisquillosas a veces no quieren ¡ah! que estás durmiendo que te lo has creído tú te vienes conmigo no al otro lado estamos condenados a no entendernos ven para acá perfecto perfecto y ya está eso te pasa por estar en los peores sitios ¿quién te manda a venir aquí? ahora hay secretos detrás de los secretos pero esto es verde increíble puedo correr infinito de las alfombras ya que me paran en el avance a veces pero mira puedo hacer esto es increíble que ideaca ¿esta es la puerta por la que ya he entrado o es otra? era la misma el juego aprovecha muy bien sus mecánicas y te mete cosas inesperadas que tienes que pensar con las mecánicas que tengo que podría hacer para llegar hasta ahí como por ejemplo ¿cómo llego hasta ahí? y aún me he dejado cosas que no solamente depende de esconder cosas en sitios recónditos también te pone cosas a simple vista y tienes que pensar como la gente que piensa lo cual está bien esperaba que sus puzzles dependieran mucho de ah pues estámpate en todas las paredes y a ver si se abre algo como en el Doom pero no también tiene sus puzzles inteligentillos vale sé que a la izquierda hay algo mierda hemos subido nada más que eso con toda la con toda la alfombra que hemos tenido que usar mierda las alfombras y yo nos llamamos regular las manejo de aquella manera aquí es útil poder saltar poquito por no comerte a los enemigos oye ¿y por qué hay una plataforma aquí? vale por nada bien no suicidarse el juego quiere que me tire por allí si ya pero es que hasta ahí arriba no llego ¿verdad? no no llego ahora sí estoy seguro de que no llego he saltado de la mejor manera posible creo y no he llegado pero tenía que comprobarlo vámonos vámonos creo que en esta pared estoy seguro de eso nada no me abandones vale vale hagamos lo que el juego quiere que haga tiradme por aquí ajá vale esto es misterioso de narices si lo que yo te diga ok pero eso es todo tal parece venga ahora sí me fío vámonos pero sabes que lo primero que tenemos que hacer es ir hacia la izquierda del todo que hay otro diamante que te crees que me he olvidado pero no me he olvidado los diamantes son lo más importante ahora sí podemos ir donde tú quieras alfombrica y te digo más somos invencibles mientras lo hacemos salvo por las paredes por si acaso vale ser un zombi es bueno pero quiero subir primero aunque abajo seguro que hay algo esquivar las cosas aquí va a costar bien 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 esto es lo que había que hacer y esta parte que me preguntaba antes porque había un hueco es para volver lo cual quiere decir que quiero volver para algo además esta parte es súper misteriosa ajá ok vale a un arriesgo de que los enemigos simplemente estén para fastidiar transformame en zombi por si acaso ¿qué hay aquí abajo? ¿qué me estáis intentando esconder? agua esto es una trampa es simplemente una trampa para te has caído te has convertido en zombi y te has caído hacia abajo te fastidias vale pero había que asegurarse podría haber diamantes el cd lo he conseguido a ver oh dios mio no tengo el cd de hecho solo tengo tres piezas de cuatro y el cd estaba por el principio en una zona que yo creo que si soy zombi podía caer a través del suelo seguramente pero no me acuerdo que zona era de hecho tampoco tengo la llave y eso va a ser la peor parte que no sé dónde está podía haber cogido todo eso bueno pues espero que haya una llave por aquí abajo y una pieza y un disco el juego dice que vaya para abajo de eso nada ese enemigo no lo he visto nunca bueno ya interesante tengo que dejarme caer con velocidad y ahí también y aquí también oh bien misterio uno resuelto lo peor es el misterio número tres y sabes dónde va a ser aquí no ligeramente más hacia la derecha ok 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 lo entiendo dime que puedo volver a no puedo volver a volar esta es la salida de los perdedores cuando no te queda más remedio no el misterio número dos era simplemente la salida perfecto o sea que el misterio número uno es el bueno otras la helia oparda la helia oparda no puedo caer ahí con fuerza no puedo volar he muerto tiene que haber aparecido la otra alfombra ¿cómo me voy si no? ah esta es una forma vale sin embargo tenemos que llegar hasta esa zona y tengo que caer por aquí si no recuerdo mal mmm ¿dónde? ¿por qué no puedo? no tengo potencia aquí es más diamantes es más mejor ahora preferiría que hubiera sido un disco si te digo la verdad todo esto es opcional y podría haber ido hasta la meta rápidamente seguro a ver investigamos el fondo marino ajá vale entiendo o sea no es que haya descubierto nada una flecha gigante que me indica pero oh oh oye pero ¿dónde está la flecha? aquí está la flecha oh cuánto diamante pero que poco disco de música ah disco de música disco ¿dónde está la llave? un momento un momento hay unas escaleras simplemente tengo que volar eso es todo eso es todo eso es todo amigos para llegar hasta ahí arriba pero ¿dónde está la llave? corre por dios estoy cerca de la entrada pero no está la llave la llave suele ser lo más fácil de conseguir normalmente ¿cómo es posible esto? no puedo subir ahí arriba he conseguido todo menos lo fácil ¿cómo es posible? no puedo seguir explorando ¿dónde demonios estaba la llave? espero que esté antes de la cuenta atrás todo esto está muy bien pero no puedo avanzar al siguiente nivel que es lo más cachondo de la historia lo has superado pero no tienes que intentarlo otra vez cada vez me he dejado una cosa distinta en estos niveles por lo menos no me lo he robado un fantasma que ya es algo pero ¿cómo me he podido saltar la llave? ¿dónde está? seguro que seguro que es algo bastante evidente pero bueno vamos a hacer una búsqueda rápida sin entrar en secretos ni nada porque no hace falta no hace falta pero la llave aún así me la he saltado por aquí arriba ya lo visité y aquí no había nada ¿cómo puede ser? voy a coger corazones que había por aquí aunque en este nivel la verdad es que no hace falta tampoco tanto y por ahí abajo no está porque por ahí abajo he estado no estará por aquí flotando por la mitad que a lo mejor por el medio he ido poco voy a seguir los cristales los cristales suelen indicar cosas aquí estoy bastante seguro de que no está dentro de esa puerta esto realmente ya no me hace falta porque ya lo tengo no no hay fantasmillos ¿quién me ha robado mi llave? ¿y por qué? por aquí arriba es el otro sitio que se me ocurre que podría estar ya bajará aquí estás no, pero esto lo recorrí también sin embargo por aquí he salido sí, por aquí salí no, por aquí he entrado el edificio grande gigante del medio no lo visité porque ¿por qué iba a visitarlo? pensaba que lo había visitado por eso no lo he visitado es que es tan enorme y tan descarado que digo no, aquí no hay que ir por algún motivo esa transformación no la conocía si es que es una transformación esto transforma a los enemigos guay, pero no es por aquí pincha me pincha me pincha me pincha me mejor casi ahora los enemigos van a ser murcielaguillos lo cual me permite volar de una forma más libre todo lo que me había saltado por amor de Dios hola fantasma quieres venirte conmigo a la final del nivel caro que quieres y espero que nadie te robe vale vale, ya está nada más que llegar al final irnos de aquí sin ningún misterio fantástico y maravilloso lo malo son estos mamarrachos de las hachas que me los como siempre para que agacharse las escaleras y ellos y vamos fatal y ahora superemos esto de la forma recomendada solo nadando perfecto buen trabajo buen trabajo como todo lo demás está completado la puntuación máxima imagino que se guarda ¿no? ¿aquí llegué a tirarme? creo que sí esta vez la victoria es tuya un momento ah, vale, no sí, eso lo cogí antes yo creo ese diamante aquí había un puñado de diamantes que tú no pudiste ver pájaro llave porque no te cogí porque pasé de ti mucho pero mucho, mucho ahora si me haces el favor de abrirme usted la puerta te lo agradecería eh, los puntos se suman de todas maneras o sea, tal vez habría merecido la pena coger todos esos diamantes que estaban ahí gratis pero bueno da igual por los minijuegos y tal que algún día haré para conseguir algún jefe hacerlo hiper mega fácil al final se ha hecho un poco tarde nada más que hemos hecho como tres niveles porque los he tenido que repetir todos que absurdo porque es que los secretos y dejarme cosas como no entrar en el edificio más grande de la partida pues retrasa las cosas caverna ardiente en los niveles azules y sin embargo los niveles rojos han puesto niveles de fábrica alguien ha mezclado los colores y el nivel de agua también estaba en otro en el verde eh por qué no eh lo voy a dejar aquí mañana sí que quiero hacer live stream más temprano que no tengo nada que hacer por la tarde y puede que puede que superemos el juego porque salvo que haya alguna otra sorpresa me faltan dos niveles aquí cuatro niveles aquí con sus respectivos jefes y si empiezo un poco antes a lo mejor lo puedo hacer quién sabe como ya digo este juego es es cortete así que que yo sepa no hay más niveles después de eso a lo mejor hay algún nivel antes del jefe final algún nivel así cheto pero ya veremos haremos lo que podamos venga si no termino mañana terminaré el próximo día y ya está y ya está pero aunque si el juego sea corto de todas formas tiene varios niveles de dificultad y los distintos niveles de dificultad cambian la localización de las gemas y de los secretos y de todo eso y ahí sí que te puedes rayar la cabeza por todos los secretos que meten pero bueno lo haremos el próximo día o al siguiente venga se acabó nos vemos hasta luego adiós